La que me mata Como mueve su cintura Como mueve su cadera Mira como le baila Laura Arriba carajo Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Si mi chica bomba Muévete un poquito mas Muévete un poquito mas Suavecito Muévete un poquito mas Muévete un poquito mas Suavecito Y ahora, arriba, arriba, arriba a todos, porque sigue sonando, para todos ustedes, recorriendo a Santiago Alistino, Robito El Guacho. La guachapi de otro tema, para mover la cadera, las pibas vienen mereando, y en el piso allá queda. Ella vaca, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en el piso, ella queda. Ella vaca, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en el piso, ella queda. Ella vaca, ella sube, mueven las pibas en el baile hasta que amanezcan, la, 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 que bailen todas. Yo quiero que todas me van a colita, que bajen al piso con su cinturita Y todos los pibes las palmas arriba, quiero palmas Y ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en el piso Ella queda, ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en el piso Ella queda, donde carajo están los hinchas de River esta noche, arriba las manitos, vamos, vamos Y los hinchas de Boca, donde están esta noche, mirá la gente, impresionante lo que estamos viviendo aquí Vamos amigos, seguimos Dale, bueno, vamos a presentar La presentamos a ella Dale, vení a mí, vení, vamos a cantar unas canciones para toda la gente aquí Esto recién está comenzando eso, eh Así es, a toda la gente que está en el fondo también Impresionante lo que vamos a vivir esta noche Con Ramiro Bebocho y con todos ustedes La presentamos a ella Y vamos a cantar una canción Que la van a cantar todos ustedes Lo canta ella Y esto dice más o menos así Vámonos, vá Cantamos todo, eh Escuchá Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre De que sirve un cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Ah, bueno ¡Ah, bueno! ¡Más, amigo! ¡El que lo salta! ¡El que lo salta en su pecho frío! ¡Estamos frío! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La gente del fondo! ¡Vamos! ¡Vamos! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No te importe el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas Que sirve rogarte Para que te quedaras Pero voy a darte todo Cuando no vales nada ¡Sí! Me vas a engañar Me apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este Y no fácil se olvida Y nadie sabrá De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Vamos! 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 Ya me contaron que andas hablando mal de mi y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Yo te conozco y sé que no vales ni un peso el de personas como tú Yo no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me borraron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya sé, yo estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ay, 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 ay Y ahora Y ahora Y ahora que abrigo Se viene algo espectacular para que todos lo canten Así es Así es Porque dice que llorarás Más De diez veces No te creas tan importante No te creas tan importante Escucha, esto dice así Vámonos, vá Ví a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que si saldría mi corazón Y yo se sonrió y me contestó Llorarás Llorarás más de diez veces por amor Romperás más de diez veces tu corazón Por un tiempo yo no encontrarás Sin querer muchas veces te caerás Cuando me en uno pensé No pesará Pero para el amor tú ya verás Para toda la gente de ahí, los chicos, los talentosos que enseguida estarán por acá, creo, che Arriba, no más Arriba, arriba, las palmas, las palmas Arriba, síguenos Y los canciones para todos ustedes Y esto dice ¡Qué rico! ¡Eso! Se va juntando, va entrando la gente ¡Escuchá! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Cómo! ¡Hey! 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 ¡Ya dice! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora estamos el sonido ahí Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Y parece que llueve adentro de ti Pareciera que son años Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Te escucho aún Te escucho aún y lo sé Si algún día Cariño vendrás a mí ¡Oh! Muero por ti Y duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supiera que no soy feliz ¡Cómo va! ¡Ya! ¡A la rara! Para Rodri y para Santi ¡Epa! Para el chico de potencia ¡Vá, Borobá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Borobá! ¡Viva, Borobá! ¡Y duele! ¡Sigue! Esta canción Se la quiero quedar con mucho cariño ¡Para todos los que están presentes! ¡Viva por el sonido, amigazo! ¡Viva, Borobá! ¡Viva, Borobá! ¡Viva, Borobá! Y para todos ustedes ¡Y duele! Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día y no sé por qué Quisiste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podía ser Me enamoré de ti, me enamoré de ti un día y no sé por qué Quisiste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podía ser Y así yo tengo mi vida, herida, y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo tengo mi vida, herida, y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber, cuánto te amo Y esta canción dice Y ahora sí vamos a seguir cantando Pero lo voy a cantar a todas las mujeres soltinas de esta noche Porque lo canta el día, lo canta el 8 Porque seguimos cantando historia, recorriendo Santiago, el país Y te lo dice Yo, te di todo mi amor quemar Y tú, no reconoces de lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despues vienes pagado Pero ahora ves Y como dice Una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Y una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Y una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer A ver, ¿dónde están los aplausos gente? Arriba, arriba, arriba Los aplausos, los aplausos Impresionante lo digo, mira Para todos ustedes Qué lindo que se la ponían Esto recién está comenzando Esto recién comienza, así es Lo que falta todavía Hasta qué hora vamos a arrancar Nosotros seguimos Después vienen los grupos Los chicos creo que están Los talentosos por ahí Después viene Alcalá Esto es una fiesta Y todavía falta mucho Nosotros tenemos que seguir Así que vamos a meterle nomás Y vamos a presentar Y le va a bailar para todos ustedes Laurita Ramos Vamos, Lauri, vení, vení Yo ya no quiero nomás Yo ya no quiero nomás Y para las chicas, encito, el subú ¡Vámonos más! Y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas ¡Eva! ¡Eva! ¡Sigue! 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 ¡Wey! Bueno, y ahora, vamos, vamos Y las palmas arriba, dale, dale Palmas, 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 palmas Para que se escuche, que se escuche las palmas Dale, dale, arriba, 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 arriba con las palmas Y ahora ¡Eva! ¡Epa! ¡Lo intentamos! ¡Y eso dice! ¡Yo! ¡Lo intentamos, pero no pudo funcionar! ¿Qué? ¡Yo sé las cosas mal! ¡Vamos! ¡Yo sí me enamoré! ¡Ey! ¡Eso! Me dijiste que no sentías nada por mí Y si contigo dormí Y si contigo dormí Que lo olvide mejor Que no te busque, que no te hable Que otra persona tiene la llave ¡Vamos! Para entrar en su vida ¡Y lo cantan ustedes bien fuerte! ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré ¡Vamos! Me moriré Con dos te mire Besando otro Me moriré Hace unos días Que te marchaste Hoy mírame Yo solo quiero Recuperarte Vuelve otra vez ¡Eh! ¡Y ahora! ¡Un chão! ¡Vamos! ¡Esta canción Te lo dedica Rápido el bocho Para todas las mujeres ¡Avencidas! ¡Gracias! ¡Amor! ¡Rap! ¡Rap! ¡Rompito el bocho! ¡Eso dice, muchacha, amor! Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos Por sentir tu calor Y el roce de tu piel Yo daría mi vida Porque volvieras un día Ay amor Aunque sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pondo mi vida En tus manos En cada caricia Y aún te amo Y aún te amo Hablan un poco de ti Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor Como extraño Tenerte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor Muy feliz Mi vida te amo Amor Eso es para vos Y mi vida ¡Gibón! Escuchá Y ahora vamos a seguir Las manos arriba Los hinchas de Boca ¿Qué pasa? Hay hinchas de Boca esta noche Hay uno solo Vos que sos hinchas de Boca No hay hinchas de Boca Los hinchas de River ¿Dónde estarás? Los campeones Las mujeres soltinas esta noche Tenemos mujeres soltinas Hombres soltinos Levantando las manos arriba Porque Iso sigue Iso continúa Porque ¡Güera! ¡Agarrara! ¿Qué pasa, Santi? ¡Epa! Bueno, amigo Santi La onda es la robre ¡Que suene ese boco! ¡Vamos, vamos! Pesina mala ¡Epa! ¡Eso dice! ¡Eso! Decía que me amaba Y yo le creí ¡Oy, oy! Decía que era su dueño Y yo le creí ¡Dice! Por el amor que me juraba Ilusionaba mi corazón Mi realidad, mi fantasía No merezco su presión ¡Uh, oh! Por el amor que me juraba Ilusionaba mi corazón Mi realidad, mi fantasía No merezco su presión ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! Ilusiones, perecitas Ilusiones que no volverán Corazón temeroso ¡Ja! ¡No llores más! ¡Oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! Y ahora Seguimos bailando, amigos ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Revienta sus timbales! ¡Amigos! ¡Acesoran sus timbales! ¡Luchito para todos ustedes! ¡Eso! ¡Ah, oh! ¡Ah! ¡M-M-M! ¡Luchito para todos ustedes! ¡M-M-M! ¡M-M-M-M! ¡M-M-M-M! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Hoy murió todo lo que hubo entre tú y yo Sin rencor nos hemos dicho adiós, atrás todo quedó Ya no hay de que podamos hablar tú y yo Solo dolor, este es mi llanto que pide, te acuerdes de mí Piensa en mí cuando no tengas nada, mi amor Piensa en mí cuando estés lejos de aquí Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer Piensa en mí cuando no tengas nada, mi amor Piensa en mí cuando estés lejos de aquí Piensa en mí cuando estés lejos de aquí Cada amanecer yo te esperaré Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez Duermes tú con él y no eres feliz En tu soledad ahí te acordarás de mí Volverás a mi cama al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama Entre sábana y sábana yo te amaré Volverás a mi cama al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama Entre sábana y sábana yo te amaré A ver qué pasa, dónde está la gente de Bandera Bajada Dónde está la gente de Bandera Arriba la manito, ahí hay alguno La gente del Cruce, dónde está La gente del Cruce, por ahí anda Qué más, dónde más están, Invernada Ahí están Están los chicos, la Invernada Están débil todo ¿Qué pasa? Le falta algo ¿Le falta? Sí Una buena vitamina a los changos Sí, le están faltando unos traguitos Un saludo para Diego de Marco Gracias por confiar en nosotros A la gente del baile Y a toda la gente que está presente Muchísimas gracias A la gente del sonido también Impresionante a todos los amigos Y al amigo Yamir, al locutor también Bueno amigo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Dale, dale Vamos a hacer un par de cumbia ahí Y de a poquito nos vamos yendo Que ya enseguida vienen los muchachos ¡Arriba! Arriba, 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 arriba Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando buscar tu cariño? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amarlo otra vez? Cuando intento amar Apareces tú En mi mente no te puedo borrar ¿Imaginas cuánto sufro en nuestra tú? Vuelve te lo pido Por favor Vuelve Que te esperan A ti mi corazón Vuelve te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te esperan A ti mi corazón Y ahora Seguimos bailando El ritmo de cumbia Porque el revirio del bocho Te lo canta Y suavice Y sostrida Un, dos, tres Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo Y no puedo olvidarme De ti ¡Baila, baila! ¡El jugo! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Baila! ¡La Laura! ¡No me, no me! ¡Sí, sí! ¡Gol! ¡Epa! 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 ¡Para la Fati! ¡Vamos, Fati! ¡Ya va a subir a bailar la Fati, ven! ¡Vamos, Ángel! ¡Cómo dice! Tomaré 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 Para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Recuerdos imborrables para llorar ¡Epa! 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 Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras ¡Bueno! Que se venga la jodencito que nos vamos Que se venga la joda De diema, vale Así que, y ahora, amigo Pará, 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 un poquito Vamos a ponerle un poquito Hace una base y cabeza si tiene, eh ¿Qué pasa? Es que vamos a levantar un poquito el ánimo, dale Arriba, 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 arriba Y las palmas, arriba, las palmas Las palmas, las palmas por acá, dale Los muchachos, dale Palmas, palmas, palmas Los hinchas de boca levantando las manos arriba ¡Vamos, vamos! ¡Los hinchas de boca! No están No están los hinchas de boca, eh ¡Y los hinchas de River! Ahí están apareciendo ¡Vámonos, va! ¡Viva, viva, viva, viva! Ya llegamos a la parte final Así se va despidiendo Ramiro El Bocho Para todos ustedes ¡Uepa! Qué lindo, mi gente, como siempre Muchas gracias por todo Gracias por el aguante, por el cariño de siempre A todos los dos amigos que hay goles de Ramiro El Bocho ¡Viva, viva, viva! ¡Eso dice! ¡Eso dice! Hoy acá en el baile Todos los villeros Vamos a quedar Super que viento No nos importa nada Y arrancamos caravana Encima pintó La carcajada Hoy no hay falso asado Ya está la parrilla llena Dale, empieza a correr Y pinta piezas Vamos a todos lados Vamos re descontrolados Y siempre vamos a cantar Para toda mi gente Y ahora Escucha, y las palmas arriba Dale, dale que nos vamos Que nos vamos, chau gente Muchas gracias Esto dice más o menos así Muchísimas gracias por el aguante Por el cariño a toda la gente A la gente del fondo A todos, Figueroa, gracias Así se despide Para toda mi gente A los chicos del sonido Como siempre Daddy, papá El mejor DJ De la zona arriba A la gente de la organización Lo mejor para todos A Diego de Marco Gracias a él Gracias por compartir en nosotros Muchas gracias Y ojalá que siga los éxitos Que siempre Lo mejor para todos Muchas gracias Y nos vamos con esto Que dice así Dale, pongamos onda Y cuando era chico Me decían una cosa ¿Quién, quién, quién? Que si me portaba mal Me llevaba ¿Quién? 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 El viejo de la bolsa Y el que lo salta El que lo salta Es un pecho frío, amigo No, no están tomando nada ¿Qué pasa? Que no están tomando nada Y nos vamos Amigazos Como siempre Gracias Y cuando era chico Me decían una cosa ¿Qué, qué? Que si me portaba mal Me llevaba Vamos los pibes ¿Qué? El viejo de la bolsa Ahora soy más grande Y mi vieja la miedosa Porque siempre ando de gira Por las noches Con el viejo de la bolsa No se me ha gustado Que venga Que venga El viejo de la bolsa Ay, que venga Que venga Se la vamos a tomar toda Que venga Javito El viejo de la bolsa Que venga Que venga Muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima Que Dios los bendiga Así que es El viejo de la bolsa Chau 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 chau